Bienvenidos a ICN Digital, gracias por conectarse a través de todas nuestras plataformas digitales. Este día me encuentro acompañada por el abogado y diputado Jorge Calix, por parte del Partido Libertad y Refundación, representando a Francisco Morazán. Gracias por atender la invitación de ICN. Un gusto. Gracias, gracias a ustedes, Claudia. Un placer. ¿Cómo inicia su carrera en la política? Bueno, inicia en el Partido Liberal. Yo era miembro de la Juventud Liberal e iniciamos en la campaña del presidente Zelaya. Mi primer voto, de hecho, mi primera experiencia como votante fue en una mesa, defendiendo los votos en las elecciones internas del Partido Liberal, del Movimiento Esperanza Liberal, que era el movimiento que postulaba al presidente Zelaya como candidato presidencial. Y luego, bastante activo en la juventud liberal y en el central ejecutivo que manejaba la doctora Patricia Rodas, con quien tuve una relación formidable, de quien aprendí mucho, dicho sea de paso. Y luego, con el golpe de Estado, tomamos la decisión de defender la democracia, de posicionarnos en contra de lo que nos pareció un atentado, precisamente, a la voluntad popular. Y nos fuimos a las calles. Y ahí se fundó Libre, en la calle. Yo fui parte de la fundación del partido. Empecé con el partido desde sus inicios, en el 2012. Participé en la primera elección que participó Libre como partido político legalmente inscrito, en noviembre de 2012, en las elecciones primarias, como candidato a diputado suplente, en aquel momento, de suplente de Beatriz Valle, una gran amiga. Hoy embajadora en Canadá. Le mando un abrazo enorme hasta aquel país del norte. Salimos electos. Y después, bueno, ya lo demás, pues, es historia, ya es público. El 28 de junio del 2009. ¿Qué opina usted, hoy por hoy, que ha pasado tanto tiempo, de ese hecho que ha pasado? Es un delito, es un crimen. Y yo lo que espero es que no se vuelva a repetir. Eso no puede sucederle a nadie, bajo ninguna circunstancia. Nada lo justifica. Nada lo justifica. A ningún partido. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No se justifica un golpe de Estado contra nadie. Por muy mal que se estén haciendo las cosas, la democracia se resuelve con democracia. No podemos amparar o escudarnos en un golpe de Estado para hacer lo correcto. Eso es, eso veo. Eso es absurdo. ¿Cómo se fue desarrollando su relación con las diferentes bancadas? La relación con las demás bancadas, pues, siempre fue cordial. Yo entendía claramente el rol del diputado, del diputado de oposición. Número uno, que tenía que llegar a presentar, a hacer propuestas en el Congreso. Número dos, a participar en los debates. Y ahí los diputados, los que somos abogados, los diputados que somos abogados, tenemos una ventaja. Una ventaja sobre el doctor, una ventaja sobre el arquitecto, una ventaja sobre el ingeniero, una ventaja sobre el profesor. ¿Por qué? Porque conocemos la ley. Entonces, cuando se está discutiendo una ley, que es lo que hace el Congreso, el Congreso únicamente hace leyes. Como oposición, hacer oposición dura, y fue duro, con el gobierno de turno, con el gobierno del Partido Nacional. Pero también entender que en el plano personal, eso no pasaba al plano personal. En ese periodo, el doctor Mauricio Oliva era el presidente del Congreso Nacional. ¿Cómo era su relación con él? En el primer periodo, la relación del presidente Oliva con la bancada no fue muy buena al principio. Ellos llegaron con la intención de desconocer todos los derechos de libre, como fuerza política. A medida que fueron pasando los años, y creo que él fue entendiendo el lugar que nosotros, como oposición, nos habíamos ganado en las urnas. La relación mejoró, y al final del primer periodo, logramos construir algunas cosas importantes, como la ley de política limpia. Y eso nos sirvió para ingresar al segundo periodo con una dinámica fluida de construcción de acuerdos políticos de relevancia, que a la postre, fueron los que permitieron que ganáramos las elecciones, como la ley electoral, por ejemplo. Durante los ocho años de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿tuvo usted la oportunidad de conversar con él en algún momento? Una vez estuvimos en una reunión de jefes de bancada, de juntas directivas, jefes de bancada y miembros del Consejo de Seguridad y Defensa. El presidente Zelaya, el jefe de la bancada del partido, me pidió que lo fuera a representar, y él estaba ahí como presidente del Consejo de Seguridad y Defensa. Hicimos nuestros aportes a un proyecto de reforma que estaba presentando. Nosotros le dijimos en aquel momento que había que actualizar, entre otras cosas, el tratado de extradición con Estados Unidos. ¿Usted cómo puede caracterizar su estilo de debate y la posición mediática que tiene? Yo digo las cosas como las siento, ¿verdad? Como las veo y ya. Hombre, habrá quien le guste y habrá quien no. Ese es un tema de estilo. Y yo respeto todas las opiniones. Creo también que eso es un tema de momentos. Y hay un estilo de debate para la oposición y hay un estilo de debate para el gobierno. Entonces hay una forma de debatir desde la oposición y hay una forma de debatir desde el gobierno. Desde la oposición es bastante fácil todo. No soy parte del gobierno en sí, porque no soy miembro del Poder Ejecutivo. Soy un diputado del Poder Legislativo, pero soy miembro del partido que gobierna. Eso es un hecho. Todas las cosas que dice un miembro del partido que gobierna, sea el partido que sea, no se toman de la misma manera a que lo diga un miembro de un partido de oposición. De manera que cualquier cosa que diga cualquier miembro del libre, cualquier diputado del libre, cualquier ministro, cualquier director, aunque sea a título personal, se asume de otra forma. Entonces uno tiene que ser el doble de cuidadoso. ¿Usted podría decirme, con sus propias palabras, qué fue lo que pasó en la instalación del actual Congreso Nacional? Bueno, es algo de lo que no suelo hablar, porque obviamente como persona involucrada en el tema, pues tengo un punto de vista que podría ser, digamos, sesgado. Bueno, es mi punto de vista, y yo soy parte involucrada. Lo que le puedo decir sobre lo que pasó ese día es que, personalmente, pensé en que había una oportunidad para poder colaborar con el gobierno en la construcción de consensos desde el Congreso. No pensé que eso fuese a generar un malestar tan grande en la presidenta o en el partido. Si hubiese pensado o hubiese sabido que iba a molestarlos de esa manera, simplemente no hubiera hecho nada, porque yo también pensé que iba a ayudarles a facilitar las cosas, porque, pues, tengo, gracias a Dios, la facilidad de poder ponerme de acuerdo con las personas. Entonces, pensé en que podía colaborar. Pero, pues, la presidenta tiene otros planes y al final, aunque estoy convencido de que no hice nada fuera de la ley y nada incorrecto, pienso que, bueno, estoy también convencido que la confianza de la gente estaba en la presidenta en ese momento, no en este servidor. Y que lo mejor era dar un paso al costado para que ella pudiera, para no ser piedra de tropiezo de nadie. No tengo ni la intención de, ni nunca la tuve, de ser un obstáculo para nadie. Yo he querido también colaborar y ayudar y precisamente por eso he estado un poco al margen para no destorbar. ¿Sus expectativas ese día cuando se despertó y una vez finalizado el día con todo lo que se pudo apreciar? Bueno, son dos, eran dos cosas distintas. Cuando me levanté, pues, pensé que iba a ser un día diferente. No, pensé que iba a ser un día de patadas o algo así, ¿verdad? Pero, bueno, las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Y para mí ya estuvo, ya es agua que ya pasó. Yo ya le di vuelta a esa página y ahora lo que queda es seguir trabajando y llevar para adelante. ¿Alguien de Libre le pidió a usted de que debería ser libre que tuviera la presidencia del Congreso? ¿Quiénes apoyaron al diputado por el Partido de Libre Jorge Calix a su postulación al Congreso Nacional? ¿Se arrepiente de esta decisión que tomó? ¿Cuál será la respuesta? No te puedes perder la segunda parte de nuestra entrevista con Jorge Calix. Acompáñanos en nuestra plataforma digitales como ICN Digital para disfrutar de esta imperdible entrevista. ¡Gracias!